En Morena Noticias te informamos cómo avanza nuestro movimiento. El pasado 22 de enero, desde Metepec en el Estado de México, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en un mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación, señaló que la precandidata a la gubernatura, Delfina Gómez, está preparada para llevar el cambio verdadero y terminar con casi 100 años de corrupción. El dirigente destacó ante militantes morenistas y simpatizantes del movimiento que Delfina es una mujer que ha trabajado siempre por su Estado, desde su cargo como senadora hasta el ser la primera maestra en encabezar la Secretaría de Educación Pública. En el marco del inicio de un nuevo periodo legislativo, el 24 de enero, Mario Delgado reconoció a las y los legisladores de nuestro movimiento, quienes han impulsado la transformación e hizo un llamado para mantenerse firmes en el camino del cambio verdadero. Destacó que ahora las pensiones para adultos mayores, las becas para niñas y niños, los apoyos para personas con discapacidad y un sistema de salud universal son derechos sociales ya establecidos en la Constitución. En conferencia matutina, el pasado 25 de enero, se anunció que se conmemorará el aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el pasado 25 de enero que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral no creen en la democracia y que su alianza no es con el pueblo, sino con los poderosos. Además comentó que la 4T promueve una democracia más limpia y libre, para darle todo el poder al pueblo y luchar contra los lujos y el despilfarro en las instituciones. Ya estás al día con la transformación. Comparte y difunde los avances de nuestro movimiento.